Y seguimos, seguimos con los recuerdos musicales Con los pequeños el amor Vete victoria para ti mami Báilala como tú quieras, eh Y para todas las Carmencitas con amor Y con sabor ¿Qué le dices? Suavecito, suavecito Yo me despido que uno la pelé muy grande Si uno la pelé muy profunda Yo me despido que uno la pelé muy grande Si uno la pelé muy grande Si uno la pelé muy profunda Así posible que por la vida lo regante Después le he puesto la recuerda en mi tumba Es imposible que pueda viera carme Después de muerto la recuerda de mi tumba Carmencita, yo te quiero Si me vengan tus caricias Y yo me muero Carmencita, yo te quiero Si me vengan tus caricias Y yo me muero Y las palmas arriba Las palmas, las palmas Que suelen, que suelen, que suelen Así, así Rico No sé que tiene carmecita que me nega El remedio para curar mi sufrimiento No sé que tiene carmecita que me nega El remedio para curar mi sufrimiento No se da cuenta que estoy sufriendo por ella Pero no se da cuenta que estoy sufriendo por ella Pero no quiere que me mate tu tormento Carmencita, yo te quiero Si me vengan tus caricias Y yo me muero Hermesita, yo te quiero Si me negas tus caricias Yo te muero Y sigo con las palmas arriba Los brazos arriba, las palmas arriba Sigue con las palmas arriba Las palmas arriba, las palmas arriba Y los chicos y la chica Bailan con Los triquillos del amor El ritmo, compadre En colores Uy, uy La velocidad, la velocidad Sí, 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 sí Porque deja Que ese amor se acabe Ese amor tan grande y duro Que te ofrezco He comprendido que te quiero Y tú lo sabes No aguanto más Hace demasiado En mi tormento No sé muy bien Que eres casada Y lo lamento Y te juro Que te quiero Hacer por sí Pero qué hago Si es que yo grito Por dentro Nada ni nadie Me lo impide Vida mía Y ahora sabe En todo el mundo Que te quiero Tú para ellos Solo vivo Sordo y ciego Nada me importa Que critiquen De lo nuestro Si es lo que creo En ese amor Que aquí te tengo Nada me importa Que critiquen De lo nuestro Si es lo que creo En ese amor Que aquí te tengo Si es por casado No hay pecado Que te quiera Si hay un derecho Que me va A cualquier manera Solo se encierra En mi mente Enamorada Seguir queriéndote Aunque te encuentres Casada Solo se encierra En mi mente Enamorada Seguir queriéndote Aunque te encuentres Casada ¡Hola! Y la fauna Hasta arriba La fauna Que suele Que suele Que suele Que suele Que suele He comprendido Que te quiero Y tú lo sabes No voy a tomarse Demasiado En mi tormento Yo sé muy bien Que eres casada Y lo lamento Y te juro Que te quiero Hace por cita Pero ¿Qué hago? Si es que yo Grita por dentro Nada Ni nadie Me lo cuide Vida mía Y a veces A ver Todo el mundo Que te quiero Yo para ellos Solo vivo Sordo y ciego Nada me importa Que critiquen De lo nuestro Si es lo que creo En ese amor Que a ti te tengo Nada me importa Que critiquen De lo nuestro Si es lo que creo En ese amor Que a ti te tengo Si es por casada No hay pecado Que te quiera Si hay un derecho Que me da Cualquier manera Solo se encierra En mi mente Enamorada Seguir queriéndote Aunque te encuentres Casada Solo se encierra En mi mente Enamorada Seguir queriéndote Aunque te encuentres Casada Y seguimos 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 Un grito Un grito Un grito Y sigue la fiesta Y sigue el amor Con los friqueños Del amor El día que te conocí Se me cruce una ilusión Por eso que yo te llevo Muy dentro de mi corazón Hombre, yo hemos grabado Y lo dije En mi canción Al ritmo de la musiquita Que se escucha en mi acordeón Al ritmo de la musiquita Que se escucha en mi acordeón Nancy, Nancy, Nancy Eres la doña de mi corazón Nancy, Nancy Nancy Va repitiendo así de acordeón Nancy, Nancy Nancy Eres la doña de mi corazón Nancy, Nancy Nancy Va repitiendo así de acordeón Y para todas las Nancy Con amor Y con sabor Y continuamos, continuamos Palmas, palmas, arriba, palmas Palmas, arriba, palmas Palmas, arriba, palmas Sigue, 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 sigue Sigue la cumbia Y son la excursión de Claudio Vidal Que suenan para vos Palmas, palmas, palmas Escribos, Rodrigues, el amor Estamos cansados, eh Y te deseo no hacer mal Y aquí debajo de su sombra El curico encontrará La manzana sabrosona Si te quiere comprobar De su belleza y su anombra El curico encontrará La manzana sabrosona Hasta la quinta más chica Encuentra la deliciosa Por eso le voy cantando Hasta esta canción hermosa Por eso le voy cantando Hasta esta canción hermosa Que linda pinta, que rico aroma La manzana sabrosona Que rica y que sabrosa La manzana sabrosona Que linda pinta, que rico aroma La manzana sabrosona Que rica y que sabrosa La manzana sabrosona La palma, la palma, la palma, la palma Si deseemos no hacer más, decidemos con sus sombras Reduce los movimientos, se la que alicia las hojas Si deseemos no hacer más, decidemos con sus sombras Reduce los movimientos, se la que alicia las hojas Hasta en la quinta más chica, se encuentra la deliciosa Por eso que voy cantando, así esta canción es hermosa Por eso que voy cantando, así esta canción es hermosa Qué linda pinta, qué rico aroma La mazana sabrosona, qué rica y qué sabrosa La mazana sabrosona, qué linda pinta, qué rico aroma La mazana sabrosona, qué rica y qué sabrosa La mazana sabrosona Y seguimos, 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 seguimos Ahora sí compadre, ahora Rosita el dormilón Con las palmas arriba, la palma, la palma, la palma Un grito, un grito, un grito Mi prima Rosita viene por ahí una derrumbita Por donde quiera que vaya, se ve a la de mi primita Todos los que la conocen, con ella bailando La ingresa mucho secreto, pero ya lo da de lado Por hacer de la nocentita, al campo serán llevados A buscar un pajarito, por que niña que la había andado Los que la nocentita, al campo serán llevados A buscar un pajarito, por que niña que la había andado Era un pajarito, en el aire Bue, 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 Bue Bue, Bue Lo buscaba su dadito Por que siempre me sale Era un pajarito, en el aire Bue, 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 Bue Bue, 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 Bue Los buscaba su dadito Por que siempre me sale Ay, qué animal tan raro Ahora mi linda prima, por sentar el cuidadito Ya nos la baila cumbia y la vemos galletoncita Al dormir un gran secreto, le echaron la maldición Porque ahora la derrujita se la ha vuelto un derrujón Por hacerse la inocicita, al campo se la han llevado A buscar un pajarito, un puceña que la había andado Por hacerse la inocicita, al campo se la han llevado A buscar un pajarito, un puceña que la había andado Eran pajaritos en el aire, un puceña que la había andado No buscaba su tabico porque siempre muy sale Eran pajaritos en el aire, un puceña que la había andado No buscaba su tabico porque siempre muy sale Y así nos vamos ¿Cuánto pasa? Bailando, dibujando Grupo, grupo, grupo No sufrimos el amor Pero que lindo, bailando Pero que lindo, bailando ¿Qué pasó? La rumba de mi pueblo